Grupo Cero Televisión Siempre me estamos viendo, ¿qué tal? Sí, claro, porque siempre hay un pequeño fallido ahí Aventuras del plató Qué lindo, es el carnaval Bueno, hoy nos podemos preguntar ¿Quién es nuestro poeta invitado? Porque hemos quitado un poeta Entonces somos cada vez menos ¿Quién será el invitado? Bueno, Norma viene para presentarnos a... A Warwick Mana ¿Y después el poeta invitado? Es Virginia Valdominos, Norma Ah, muy bien Que nos hemos elegido a nosotros A nosotras, más bien para ver un poco Cómo nos había en la escritura Si se va a notar o no El impacto de ese trabajo Que hemos hecho en numerosos programas Claro, para ver un poco que... Si estos entraron en mi vida o no entraron en mi vida Si estos poetas a los cuales nos referimos cada vez y cada vez Entraron o no entraron Bueno, no sé si se puede decir así, sí o no No, no sé si se va a las puertas Sí, 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 sí Bueno, empiezo Walt Whitman Considerado como el padre de la moderna poesía estadounidense Su influencia ha sido amplia también fuera de ese país Entre los escritores que se han visto marcados por su obra Figuran Rubén Darío Wallace Stevens León Felipe D.H. Lorenz T.S. Elliot Fernando Pessoa Pablo de Roca Federico García Lorca Jarkán Jorge Luis Borges Pablo Lenguda Ernesto Cardenal Alex Gilbert Alex Gisbert Y John Asbury Entre otros Entre otros Después estamos nosotros Que también Es decir que eso Eso es lo que Digamos los hijos Los hijos de Walt Whitman Bueno, nos falta Miguel Oscar Menaza Que además indicó que él había escrito canto a nosotros mismos También Somos América En respuesta En respuesta a Walt Whitman Muy bien, claro Bueno, es el padre de la poesía moderna Porque rompe con la rima y todo eso Y la estructura del soneto Y el verso libre Va al verso libre Sus poemas son casi como en prosa En realidad, ¿no? Después hay canciones Hay comas Hay puntos Pero este Es verso libre Ese fue El mérito Y dio paso a toda una generación Que lo siguió después En Estados Unidos Que es la generación Beat ¿Eh? También estuvo en Nueva York Estuvo en En California Entonces el trabajo El trabajo de Whitman Rompe los cánones De la forma poética Y es generalmente cercano a la prosa Utilizó imágenes Y símbolos inusuales En la poesía Como hojas podridas Ramitas de paja Y escombros También escribía abiertamente Sobre la muerte y la sexualidad Incluyendo la prostitución Es frecuentemente etiquetado Como el padre del verso libre Le abrió muchas puertas Para que cada uno Pudiese escribir De lo que De lo que quiere Whitman escribió En el prefacio De 1855 En hojas de hierba Lo siguiente La prueba de un poeta Es que su país Lo absorba sentimentalmente De la misma forma Que él absorbió A su país Creía que había Una vital y simbiótica relación Entre el poeta Y la sociedad Esta conexión Está enfatizada Especialmente En canto a mí mismo Que luego Lo vamos a leer Gracias al uso De una poderosa Primera persona Narrativa Como ejemplo Del americano épico Se desvió Del uso común De la figura Del gran héroe Y por el contrario Asumió la identidad De la gente común Hojas de hierba Es el otro libro Que está traducido Al español Porque no hay muchos Al español Está canto a mí mismo Traducido Y está Hojas de hierba Y después Hay un tercer libro Que no lo pude encontrar Al español Y después Las traducciones pararon Están todos escritos En inglés Entonces Hojas de hierba También responde Al gran impacto Que la reciente urbanización Había tenido En las masas De los Estados Unidos Nació El 31 de mayo De 1810 De 19 En West Hills Un pueblo De Huntington Long Island Sus padres Fueron Walter Whitman Y Luisa Van Wessler Que tenían creencias Afines a los cuáqueros Una comunidad religiosa Sin credo definido Que pretende revivir Que pretende revivir El cristianismo primitivo Hijo de madre holandesa Y padre británico Fue el segundo De los nueve vástagos De una familia Con escasos recursos Económicos E inmediatamente Fue apodado Como Walt Con el fin de distinguirlo De su padre Que se llamaba Igual Walter ¿No? A los cuatro años Whitman se muda Con su familia West Hill De West Hill A Brooklyn Viviendo en una serie De casas En parte Debido a malas inversiones Whitman recordará Más tarde Que su niñez Fue un tiempo De escasez Cuando no De infelicidad Por dificultades Económicas De la familia Sin embargo Vivió momentos felices Como cuando Durante una celebración En Brooklyn El 4 de julio Día de la independencia De los Estados Unidos De 1825 Fue levantado En el aire Y besado Por el marqués De Lafayette Infante Muy niña Pasó ocasionalmente Por la escuela Y pronto Tuvo que comenzar A trabajar A la edad De 11 años Whitman Terminó sus estudios Formales Luego Comenzó a trabajar Para llevar dinero A su familia Fue Empleado De oficina Para dos abogados Y más tarde Pasó a ser aprendiz En el seminario De Learning Land De Patriot Editado Por Samuel E. Clemens Allí Whitman Aprendería Sobre impresión Y tipografía Y también Allí Por primera vez Escribiría Composiciones Sentimentales Clemens El editor Se vio envuelto En una controversia Cuando él Y dos amigos Más Intentaron Desenterrar El cuerpo De Elias Hitch Un predicador Cuáquero Itinerante De Long Island Que estaba Que estaba En contra De la esclavitud Y lo quisieron Desenterrar Para fabricar Un molde De plástico Con su cabeza Poco después Dejaría el diario A este De Patriot Posiblemente Como resultado De esta polémica Al año Siguiente Whitman Trabajó Para otra Imprenta Erastus Wattegon En Brooklyn Su familia Se mudó Nuevamente A West Hill En la primavera Pero él Se quedó En Brooklyn Y tomó Un trabajo En la tienda De Alder Spooner Editor del seminario De Long Island Star Mientras trabajaba allí Whitman Se encorbitió En el patrón De una librería local Se unió A debates sociales Sobre la ciudad Comenzó A asistir A representaciones Teatrales Y anónimamente Publicó Algunos De sus primeros Poemas En el New York Mirror A la edad De 17 años En mayo De 1835 Abandonó El de Star Y también Brooklyn Se mudó A la ciudad De Nueva York Para trabajar Como tipógrafo Aunque años Más tardes No podría recordar Dónde fue Tuvo problemas Para encontrar empleo En parte Por un grave incendio En la imprenta Y en parte Por el colapso General de la economía Que llevó Al pánico De 1837 En mayo Del año 36 Se reunió Con su familia Que vivía En Hempstead Long Island Que lindo El poema Ese Venido De Long Island Lo de quien No tiene Venido De Pauman Noc Si Ahora leemos Enseñó Intermitentemente En varias escuelas Hasta la primavera Del 38 A pesar de no estar Satisfecho Siendo maestro Después Regresó A Huntington Huntington Nueva York Para fundar Su propio periódico De Long Islander Trabajó Simultáneamente De editor Periodista Y distribuidor Llegando A incluso A repartir Personalmente Su publicación Y que publicaban En Long Islander Y publicaban Porque era Periodismo Pero No publicaba Poesía Ni Y publicaba Periodismo Estaban muy metidos Sobre todo En la cuestión Social Porque en ese momento Se genera La primera guerra civil Que tiene Y la única Que tuvo Estados Unidos Entre el norte Y el sur Que fue la llamada Guerra de Secesión Entonces Él estuvo Metido En ese movimiento Porque era Anti Esclavista Pero los del norte Querían liberar A los esclavos del sur Que eran los agricultores Que cultivaban el algodón Pero que eran Esclavos negros Los quería liberar De ahí El estado Para mandarlos Al norte A la fábrica Porque recién comenzaba En Estados Unidos La era industrial Entonces ahí hubo Controversias Y se pelearon Los del norte Y los del sur Ganaron Posiblemente Los del norte ¿No? Bueno Vamos a leer Entonces algo A ver Venido de Lonnie Lang No Venido de Paumanok ¿Hay un venido De Long Island? No No Bueno Este es el nombre Pa Pa Man Es el nombre Primigenio De él La isla De No está Nueva York De Lonnie Lang En un idioma Inglés Ah ¿Y cómo es? Paumanok Paumanok Venido de Paumanok Salida de la isla Que tiene forma de pez Paumanok En que he nacido Engendrado por todo un hombre Mi padre Y educado por una madre Perfecta Luego de haber errado Por muchas tierras Amante de los caminos Populosos Morando en Manhattan Mi ciudad Y en las praderas sureñas Un soldado Acampado O partiendo con mi fusil Al hombro O como minero En California O llevando una rústica Existencia en mi casa En los bosques De Dakota Comiendo solo carne Y bebiendo agua De los manantiales O retirado para meditar Y cavilar En lo profundo De cualquier caverna Donde lejos Del ruido mundano Transcurre el tiempo Entre éxtasis dichosos Teniendo en evidencia Al generoso Al abundante Missouri Contemplando Al pujante Niágara Teniendo en evidencia Las manadas de búfalos Que pasen en las praderas El irsuto bisonte De robusto pecho La apariencia de la tierra Las rocosas montañas Las flores de mayo Las estrellas La lluvia La nieve Que me maravillan Habiendo estudiado Los trinos Del pájaro burlón Y el vuelo Del gavilán De la montaña Habiendo escuchado Al rayar El alba El pájaro Incomparable Incomparable El tordo Entre los cedros De los pantanos Solitario Cantando al oeste En tono El himno De un nuevo mundo No hay ni una coma Ni un punto Es una sola frase Es una sola frase Para llegar al nuevo mundo Estrena Ves ahí decía No perdón Porque como estoy viendo La película esa De John Ford De Que debe ser La misma época De Abraham Lincoln De la misma época Porque ahí habla Del abundante Missouri Contemplando El pujante Niágara Y dice que Abraham Lincoln También estaba Muy impactado Por el movimiento Del río Por la fuerza Del río Y ahí en el Mississippi También desarrolla William Forner Toda un montón De su novelística A orillas Y también está metido En la guerra de secesión Que la cuenta muy bien Son contemporáneos Entonces No, este es anterior Es de 1800 Y el otro ya era Siglo 19, 20 ¿Ah, sí? William Forner Sí Y yo lo conocí en 1960 Así que sería de 1914 ¿Cómo que lo conociste? Lo empecé a leer Bueno, pero a lo mejor Fue en 1800 Sí, yo creo que también Es por ahí Claro Sí Más o menos Pero bueno Bueno, entonces ¿Dónde estábamos? Que hemos leído El venido de Paumanok Hojas de hierba Hojas de hierba Fue el libro más importante Que él revisó Y corrigió Hasta el final De sus días Entonces hay como Seis ediciones Aumentadas y corregidas De hojas de hierba Porque él quería Que ese libro Fuese leído Por todo el mundo Hojas de hierba Entonces lo revisaba Lo corregía Lo editaba Él mismo pagaba Sus ediciones Bueno, ya después Vamos a ver Y el otro libro Que está En español Canto a mí mismo Donde usa La primera persona Como nombre acá Si quieren Leemos Un fragmento De Canto a mí mismo ¿Eh? Yo también empezaba Canto a mí mismo De Walt Whitman Traducción De Jorge Luis Borges Bueno, aquí hay una coma No sé cómo Bueno ¿Quién tiene la página 2? Porque Yo Ahora que O yo me detengo aquí Pero empieza con una mayúscula Todo con mayúscula Porque aquí Bajo las hojas Pero yo estoy Bajo las hojas Y Y aquí tiras Y las hojas Costas De Ceto Bueno No sé cómo Sí, 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 sí Ya sé Pero ¿Dónde me detengo? Ahí Tú lees todo lo que tienes Canto a mí mismo Canto a mí mismo A ver Yo Me celebro Y yo me canto Y todo canto Es mío También es tuyo Porque no hay un átomo De mi cuerpo Que no te pertenezca Indolente y ocioso Convido a mi alma Me dejo estar Y miro un tallo De hierba de verano Mi lengua Cada átomo de mi sangre Hechos con esta tierra Con este aire Nacido aquí De padres Cuyos padres nacieron aquí Lo mismo que sus padres Yo Ahora A los 37 años de mi edad Y con salud perfecta Comienzo Y espero no cesar Hasta mi muerte Me aparto de las escuelas Y de las sectas Las dejo atrás Me sirvieron No las olvido Soy puerta Soy puerto Para el bien Y para el mal Hablo sin cuidarme de riesgos Naturaleza sin freno Con elemental energía Creo en ti Mi alma El otro que soy No se rebajará ante ti Y tú No te rebajarás Ante él Tiendete en el pasto conmigo Desembaraza tu garganta No son palabras No son palabras Ni música Ni versos Lo que preciso Ni hábitos Ni discursos Ni aún los mejores Solo quiero El arrullo El susuro De tu voz suave Recuerdo Cómo nos acostamos Una mañana transparente De estío Cómo apoyaste la cabeza Sobre mis caderas Y la volviste A mí dulcemente Y abriste mi camisa Sobre el pecho Y hundiste tu lengua Hasta tocar mi corazón Desnudo Y te estilaste Hasta tocarme la barba Y luego Hasta tocarme los pies Velozmente Se erguieron Y me rodearon El conocimiento Y la paz Que trascienden Todas las discusiones De la tierra Y desde entonces Sé que la mano de Dios Ha sido prometida A la mía Y sé que el Espíritu De Dios Es hermano mío Y que todos los hombres Que han nacido Son mis hermanos Y las mujeres Mis hermanas Y mis amantes Y que el sostén De la creación Es el amor Y que son innumerables Las hojas rígidas O que se curvan En los campos Y las negras hormigas En las grietas Bajo las hojas Y las mohosas costras Del seto Las piedras hacinadas El sauco La candelaria Y la cizaña Soy el poeta del cuerpo Y soy el poeta del alma Las goces del cielo Están conmigo Y los tormentos Del infierno Están conmigo Los primeros Los injerto Y los multiplico En mi ser Los últimos Los traduzco A un nuevo idioma Soy el poeta Soy el poeta de la mujer Más que crecimiento Más que crecimiento ¿Has dejado atrás A los otros? ¿Eres el presidente? Es una vagatela Cada uno De los otros Te alcanzará Y seguirá adelante Soy el que camina Que me llama Loca Loca Y desnuda Noche Destío Sonríe Tierra voluptuosa De fresco aliento Tierra de los árboles Dormidos Y húmedos Tierra del sol Que ya se ha ido Tierra de las montañas De cumbre nebulosa Tierra del cristalino Fluir de la luna Liena Apenas tocada De azul Tierra del brillo Y de la sombra Manchando La corriente Del río Tierra del gris Límpido De las nubes Que resplandecen Y se aclaran Para que yo No las vea Tierra yacente Y extendida Rica tierra De azares Sonríe Porque llega Tu amante Pródiga Me has dado Tu amor Te doy Pues mi amor Mi apasionado Amor indecible Paul Whitman Un cosmos De Manhattan El hijo Turbulento Carnal Sensual Comiendo Bebiendo Engendrando Ni sentimental Ni sintiéndome Superior A otros hombres Y mujeres Ni alejado De ellos No menos Modesto Que inmodesto Arrancad Los cerrojos De las puertas Arrancad Las puertas De los gosnes El que degrada A otro Me degrada Y todo lo que se dice O se hace Vuelve a mí Al fin A través de mí Surge Y surge La voluntad Creadora A través de mí El torrente Y el índice Digo el primordial Santo Y seña Hago el signo De la democracia Por Dios No aceptaré Nada Que no sea ofrecido A los demás En iguales condiciones Muchas voces Largo tiempo Calladas Brotan De mí Voces De las interminables Generaciones De prisioneros Y de esclavos Voces De los enfermos Y de los inconsolables De los ladrones Y de los enanos Voces De ciclos De preparación Y de crecimiento De los hilos Que unen A las estrellas Y de los vientres Y de la simiente paterna Y del derecho De aquellos A quienes oprimen Los otros De los deformes Triviales Simples Tontos Y despreciados De neblina En el aire De escarabajos Arrastrando Bolas De estiércol Brotan de mí Voces prohibidas Voces del sexo Y del apetito Voces veladas Y yo Aparto el velo Voces indecentes Clarificadas Y transfiguradas Por mí Yo me cubro La boca Con la mano Me conservo Tan puro En las entrañas Como en la cabeza Y en el corazón La cópula No es para mí Más vergonzosa Que la muerte Creo en la carne Y en los apetitos Ver Oír Tocar Son milagros Y cada parte De mí Es un milagro Divino soy Por dentro Y por fuera Y santifico Y santifico Todo lo que toco Y me toca El aroma De estas axilas Es más fino Que las plegarias Esta cabeza Es más que las iglesias Las biblias Y todos los credos Si algo hay que yo venero Tú lo serás Tú lo serás Cerebro serán Tus circunvoluciones ocultas Raíz Lavada Del junco Loroso Becada Medrosa Nido Rescatado De los huevos Gemelos Vosotros Lo seréis Heno Mezclado Y revuelto De la cabeza Barba Cejas Vosotros Lo seréis Sabia La que goteas Del arce Fibra Del noble Trigo Vosotros Lo seréis Sol generoso Tú lo serás Nubes Que ilumináis Y oscurecéis Mi rostro Vosotros Lo seréis Sudorosos Arroyos Y rocíos Vosotros Lo seréis Vientos Que me rozáis Frotando Contra mí Vuestros genitales Vosotros Lo seréis Amplios Campos Musculares Ramas De encina Amoroso Holgazán De mi sendero Tortuoso Vosotros Lo seréis Manos Que he tomado Rostros Que he besado Mortal A quien toqué Alguna vez Vosotros Lo seréis Estoy Enamorado De mí Hay tantas Cosas En mí Que son Tan Deliciosas Cada momento Y todo Lo que ocurre Me llena De alegría No sé Cómo se doblan Mis tobillos Ni la causa Del más leve De mis deseos Ni de la amistad Que suscito Ni de las amistades Que me devuelven Al subir Por las escaleras Me detengo Me detengo a reflexionar Si no estoy Soñando La madreselva En la ventana Me satisface Más Que la metafísica De los libros Contemplar El amanecer La escasa luz Que va borrando Las sombras Inmensas Y briáfanas El sabor Del aire Es grato A mi paladar Retroños Del cambiante mundo Ascienden silenciosos En un juego Inocente Fresco sudor Oblicuamente Errando Por todos lados Algo invisible Está proyectando Libidinosos Dardos Torrentes De brillante Zumo Inundan En el cielo La tierra Por el cielo Invadida La cotidiana Consubación De su boda El desafío Del oriente Sobre mi cabeza La burla Mordaz Ya veremos Quién es el amo Creo Que una Hoja de hierba No es menos Que el camino Recorrido Por las estrellas Y que la hormiga Es perfecta Y que también Lo son El grano De arena Y el huel Bo del zorzal Y que la rana Es una obra maestra Digna De las más altas Y que la zarzamora Podría adornar Los salones Del cielo Y que la menor Articulación De mi mano Puede humillar A todas las máquinas Y que la vaca Paciendo Con la cabeza Baja Supera A todas las estatuas Y que un ratón Es un milagro Capaz de confundir A millones De incrédulos Siento Siento Que en mi ser Se incorporan El neis El carbón El musgo De largos filamentos Las frutas Los granos Las raíces Comestibles Y que estoy Y que estoy hecho En vano En vano El mar Se oculta En las cavernas ¿Quién es Están? Quieren 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 que los Quiera Que los toque Que les hable Que se quede Con ellos Obra sin ley Como los copos De nieve Sus palabras Son simples Como la hierba El pelo despeinado Risas Risas E ingenuidad El viaje El viaje que emprendo Es eterno Mi brazo izquierdo Ciñe tu cintura Mi derecha Señala Los continentes Y el gran camino Y ahí Hay un punto Vamos a dejar ahí Es un fragmento Del canto a mí mismo Traducido Por otro poeta Argentino Jorge Luis Bote Muy bien ¿Cómo se metió, eh? Se metió con él, eh? Sí Claro Cómo se implica él, ¿no? Cómo se posiciona Se posiciona Sí Se posiciona Como hombre Como poeta Como poeta Bueno, decíamos Que trabajó de De periodista De periodista Distribuidor y todo, ¿no? Entonces Cuando trabajaba En esas imprentas Se despertó Su afición Por el periodismo Interés que le llevó A trabajar En varios diarios Y revistas Neoyerquinas Periodismo ¿Eh? Al inicio de su carrera También produjo Una novela Que se llama Franklin Evans En 1842 Después fue nombrado Director del Brooklyn Higgins En 1846 Permaneció en el cargo Solo dos años Debido a su disconformidad Con la línea Abiertamente pro-esclavista Defendida por el periódico Su afición por la ópera Geno que influyó enormemente En su obra poética Le permitió coincidir En una noche de estreno Con un dirigente Del periódico De New Orleans Que se llamaba Crescent Quien lo convenció Para que dejara Nueva York Y aceptase Una oferta Una oferta Para trabajar con él En el diario De Nueva Orleans Y se va Y se va Sí Mediante En 1848 Durante el viaje Hacia el sur Tuvo la oportunidad De contemplar Una realidad La de las provincias Para él Totalmente desconocida Porque era de Nueva York Ahí lo tienes ¿No? Pero fue a las provincias Que era para él Totalmente desconocida Y que en definitiva Sería decisiva Para su carrera futura Por todo este conjunto De experiencias Cuando regresó A Nueva York Unos meses después Abandonó el periodismo Y se entregó Por completo A la cultura Wittmann aseguraba Que tras competir Durante diez años Por los premios Usuales Que son los Reconocimientos Tradicionales Decidió Convertirse En poeta En un comienzo Experimentó Con una variedad De géneros Populares Que apelaban A los gustos Culturales De la época A principios De 1850 Comenzó a escribir Lo que se convertiría En hoja de hierba Una colección poética Que continuaría editando Y revisando Hasta su muerte Intentó componer Una épica Americana única Y utilizó El verso libre Con una cadencia Basada en la Biblia Sobre el final De julio De 1855 Sorprendió A sus hermanos Con la ya impresa Primera versión George Uno de ellos De sus hermanos Se burló Y le dijo No esperaba Que valiese la pena Leerlo Basura Profana Y obscena Y al autor Lo calificó A sus hermanos De un gil Pretencioso Bueno ¿Podemos leer Algo de Hoja de hierba? Claro ¿Eh? ¿Cuál es? Poetas Futuros Poetas Del futuro Oradores Cantantes Músicos Futuros No es el presente El que me justifica Ni el que asegura Que yo esté Un día Con vosotros Son ustedes La raza nueva Y autóctona Atlética Continental La mayor De cuantas Son conocidas Arriba Porque ustedes Me justificarán Yo no hago más Que escribir Una o dos Palabras Para el futuro Solo me adelanto Un instante Para retornar Luego a las sombras Soy un hombre Que Vagabundo Siempre Sin hacer alto Hecho Sobre ustedes Una mirada Al azar Y sigo Dejándoles La encomienda De probarla Y definirla Aguardando De vosotros La realización De la magna obra Alimentándolo De estas titulares ¿No? Claro Bueno Hojas de hierba Él mismo pagó La publicación De su primera edición Que llevó a cabo En una imprenta local Durante los tiempos De descanso De su trabajo comercial Fueron impresos Un total De 795 copias De los 195 Ejemplares De la tirada Whitman Vendió pocos Y regaló La mayoría Uno de ellos A Ralph Waldo Emerson Importante figura De la escena literaria Estadounidense Y su primer admirador Quien escribió Una carta De 5 halagadoras Páginas A Whitman Y habló Sobre el libro De manera excelente A sus amigos Su crítica Muy positiva Motivó A Whitman Para seguir escribiendo A pesar De su gruosa Situación económica Y de la nula repercusión Que en general Habían tenido Sus poemas El libro Fue una tentativa De tender los brazos Hacia el ciudadano común Con una épica Americana La edición Fue anónima Y sin embargo Ocupando la portada Había un retrato Suyo Realizado por Samuel Hollier Es decir Que fue anónima Pero con una foto De él ¿No? En el cuerpo Del texto Se llama A sí mismo Walt Whitman Americano Uno de los duros Un cosmos Desordenado Carnal Y sensual No sentimental No por encima De hombres O mujeres O aparte de ellos No más modesto Que inmodesto El libro Recibió Un gran apoyo Por parte De Ralph Waldo Emerson Pero aquí Es un trozo De De cantos De locas Sí Claro Leemos otro león Cuando supe Al caer El día Cuando supe Al caer El día Que mi nombre Había sido recibido Con aplausos En el capitolio Eso no bastó Para que tuviera Una noche feliz Y cuando me embriagué O cuando llevé A cabo mis planes Tampoco fui feliz Pero el día En que al amanecer Me levanté Me levanté en la cama En perfecta salud Fresco Cantando Aspirando El maduro Aliento Del otoño Cuando vi la luna Llena al oeste Palidecer Y desaparecer En la luz De la mañana Cuando caminé Solo por la playa Y me bañé Desnudo Riendo Con las flezcas Aguas Y vi salir Y vi salir el sol Y cuando pensé Que mi querido amigo Mi amante Estaba ya de camino Oh, entonces Fui feliz Oh, entonces Cada aliento Fue más dulce Y durante ese día La comida Me alimentó mejor Y el hermoso día Pasó bien Y el siguiente Llegó con la misma alegría Y por la noche Llegó mi amigo Y esa noche Cuando todo estaba En silencio Oí las lentas aguas Alcanzando Una y otra vez La playa Oí el silbante Susurro del agua Y la arena Como dirigido a mí Como si quisiera Felicitarme Pues mi gran amor Estaba dormido A mi lado Bajo la misma manta En la noche fresca En el silencio De los rayos De la luna otoñal Su rostro Está vuelto Hacia mí Y su brazo Descansa ligero Sobre mi pecho Esa noche Fui feliz Eso es sus amores Se habla de una bisexualidad Él ama tanto a los hombres Como a las mujeres Porque también tiene un poema Dedicado O varios A ellas Claro, la polémica Que siempre O el morbo Que se genera En torno a la vida La sexualidad De los poetas De los artistas Cuando Ahí en Canto a mí mismo Lo dice También lo dice Que él lo va a poner Todo sobre El escenario Bueno, pero que es la vida Es la vida misma De cada uno Lo que le toque vivir Es lo que le toca vivir Fuera de cualquier definición Que luego frígolamente Se pone Claro Porque tuvo ese poeta Una ideología Que pudo abrirse Que no estaba Claro Sí, va más allá Porque también Es como si no dijese Que la vida Otra vez La misma historia Que siempre Que la vida del escritor No es lo mismo Que la vida de la escritura Uno puede escribir Desde posiciones Masculinas Femeninas Es la obra Lo que vale Pero Y ahí no hace referencia A lo que él leyó Porque No, es como un padre Entonces Pero Él también hace referencia Ahí Mis padres Pero habla de los padres Sí, sí De Como biológicos Que nacieron aquí De la humanidad O sea De que somos hombres Mujeres Venimos de padre y madre En ese sentido Sí, sí A mí rompe Con todo lo heredado Es una memoria Lo que produce De él, ¿no? Claro La producción del verso libre Que da paso a generaciones Y modifica toda la poesía Porque hasta Rubén Darío Rubén Darío, ¿no? Sí, sí Que también es el modernismo Ahí, claro, claro Bueno, pero ¿De dónde salió? Digo que En el sentido De la biblioteca Salgo De la biblioteca Claro De la lectura De otros Es como una interpretación ¿No? Digo, también No es un aislado No, no es un No dice No, no Porque con la idea Las ideas que tiene No Digo que solo No puede conseguirlo Sí Sí, un poquito más Sí El 11 de julio de 1855 Unos pocos días después De que Hojas de hierba Fuese publicado El padre de Guilmán Falleció a la edad De 65 años En los meses consecutivos A la publicación De la primera edición De Hojas de hierba Las respuestas críticas Comenzaron a centrarse En lo ofensivo De los temas sexuales Más que en la poesía misma No, qué bueno Se lo buscó A pesar de que La segunda edición Estaba lista E impresa El editor No quiso distribuirla Al final Esta edición Salió a la venta Con 20 poemas adicionales Que él Viste Sí Trabajaba Sí En agosto de 1856 Un año después Fue revisada Y republicada En 1860 Luego En 1867 Otra vez Fue publicada Y republicada Una cantidad notable De veces Fue publicada Mientras duró Su vida Durante toda su vida Es decir Que él se iba Corrigiendo Y agregando poemas A Hojas de hierba Como si Hojas de hierba Fuesen su propia Autobiografía Varios famosos Escritores Admiraron su trabajo Lo suficiente Como para visitarle Entre ellos Se encuentran Bronson Alcott Y el teórico Henry David Todo Pero hizo lo mismo Con los cantos Con Canto a mí mismo Que también es un libro Que volvió Y siguió trabajando ¿No? Sí Digo que era un Un autor Que hacía así Con la poesía Quería que fuese Leído A Hojas de hierba Por todo el mundo Entonces por eso La tuvo siempre viva A ese libro Siempre le agregaba Cosas La reeditaba Le ponía un prólogo De esto León Felipe Tiene un libro Que es el canto A mí mismo Donde Intenta una biografía Sí Y entonces Se pelea Y dice Que una biografía De un autor Que es una Nació Murió Que es una biografía Y entonces Manda Poéticamente Dada una cuestión Sobre la poesía De Whitman ¿Eh? León Felipe Otro Dylan Times Comenzando en mayo De 1857 Revisaba los contenidos De los escritos Contribuía con críticas literarias Y escribía editoriales Tú que preguntaste Qué tipo de tareas Cuando estaba empleada No, creo que Sí, bueno Sí Que quería ver Sobre qué tipo de escritos Sobre todo Para qué trabajaba Para qué textos Bueno Pero estaba ahí Revisando los escritos Contribuía con críticas literarias Abandonó el trabajo Esto lo abandonó Abandonó Al año siguiente No estando claro Si fue decidido Si fue despedido O decidió irse Otra anécdota La noticia De que su hermano George Había sido herido Al comienzo De la guerra civil O guerra de secesión Que fue una noticia falsa Que él leyó falsamente Había un George En la lista de desaparecidos Y él creyó Que era su hermano Y ahí se fue A ver al hermano ¿No? Entonces esa noticia De la muerte de su hermano Que después fue falsa Lo impulsó A abandonar Nueva York Para ir a verle A Friedrichburg Más tarde de esto Se trasladó a Washington Donde apesadumbrado Por el sufrimiento De los soldados heridos Trabajó voluntariamente Como ayudante de enfermería Tras el fin de la guerra civil Se establece en Washington Y trabajó Para la administración Ya le dieron un puesto Porque fue defensor Del que iba a ser Presidente de los Estados Unidos Que ahí A su muerte Le dedica Un gran poema ¿No? Allí en Washington Publicó Varios ensayos De contenido político En los cuales Defendía Los ideales liberales Y la democracia Pero rechazaba El materialismo Que a su juicio Impregnaba la vida Y las aspiraciones De la sociedad Estadounidense Leemos algo De hoja de hierba A ver No sé si es de Tengo Ocapitán Ocapitán A ver Sí A la muerte de Bueno Ocapitán Mi capitán Ocapitán Mi capitán Nuestro espantoso Viaje Ha terminado La nave Ha salvado Todos los escollos Hemos ganado El anhelado premio Próximo Está el puerto Ya oigo Las campanas Y el pueblo Entero Que te aclama Siguiendo Con sus miradas La poderosa nave La audaz Y soberbia Nave Más Ay Corazón Mi corazón Mi corazón No ves Las rojas Gotas Que caen Lentamente Allí En el puente Donde mi capitán Yace Extendido Helado Y muerto Oh Capitán Mi capitán Levántate Para escuchar Las campanas Levántate Es por ti Que izan Las banderas Es por ti Que sueñan Los clarines Son para ti Estos búcaros Y esas coronas Adornadas Es por ti Que en las playas Hormiguean Las multitudes Es hacia ti Que se alzan Sus clamores Que vuelven Sus almas Y sus rostros Ardientes Ven capitán Ven capitán Querido padre Deja pasar Mi brazo Bajo tu cabeza Debe ser Sin duda Un sueño Que yazgas Sobre el puente Extendido Helado Y muerto Mi capitán Mi capitán No contesta Sus labios Siguen pálidos E inmóviles Mi padre No siente El calor De mi brazo No tiene pulso Ni voluntad La nave Sana Y salva Arrojado El ancla Su travesía Ha concluido La vencedora Nave Entra en el puerto De vuelta De su espantoso Viaje Oh playas Alegraos Sonad Campanas Mientras yo Con dolorosos Pasos Recorro El puente Donde mi capitán Yace Extendido Helado Y muerto Muy bien Este poema Lo escribió En 1865 Y fue un famoso Poema de él En homenaje A Abraham Lincoln Después del asesinato Del mismo Ahí está tendido En el puente Brooklyn de decenas Bueno Whitman fue El primer poeta Que experimentó Las posibilidades Del verso libre Sirviéndose Para ello De un lenguaje sencillo Y cercano A la prosa A la vez Que creaba Una nueva Mitología Para la joven Nación Estadounidense Según los postulados Del americanismo Emergente El individualismo Los relatos De sus propias Experiencias Un tratamiento Revolucionario Del impulso Erótico Y la creencia En los valores Universales De la democracia Son los rasgos Novedosos De su poética En línea Con el romanticismo Del momento Propuso En su poesía Una comunión Desde William Carlos Williams Hasta Allen Gimbert Como en otras literaturas Donde estaba Rubén Darío O Federico García Lorca El poeta Se refirió A temas políticos Durante toda su vida Apoyó La cláusula Wilbon Que prohibía La esclavitud Y se opuso A la extensión De la esclavitud Si bien Fue muy crítico Con el movimiento Abolicionista ¿No? Porque después El abolicionismo De la esclavitud Pero usaban A los esclavos Para meterlos En la máquina Del industrialismo ¿No? Eso tenía Que estar Regulado Porque seguía La esclavitud La explotación De ahí Del obrero ¿No? Que pasaba En el hemisferio norte Bueno ¿Algo más De hojas de hierba? No sé Yo tengo Redobles de tambor A ver Redomble de tambor Batiz Batiz Tambores Batiz Batiz Tambores Sonad Clarines Sonad Irrumpid Como una fuerza Implacable A través De puertas Y ventanas Dispersad A los fieles En el templo Solemne Entrad En la escuela En que el alumno Estudia Perturbad La calma Y la felicidad Del novio Con su prometida La paz Del granjero Que ara La tierra O cosecha El grano Redoblad Con violencia Tambores Sonad Estridentes Clarines Batiz Batiz Tambores Sonad Clarines Sonad Sobre el tránsito De las ciudades Sobre el rechinar De las ruedas En las calles ¿Están las camas Dispuestas Para recibir A quienes dormirán En ellas? Nadie Nadie Debe dormir En esas camas Ni comerciar Los comerciantes Durante el día ¿Acaso Han de continuar Los comisionistas Y los especuladores? ¿Acaso Han de continuar Las pláticas De los que platicaban? ¿Acaso El cantante Intentará Cantar? Entonces Vibrad Con más fuerza Aún Tambores Sonad Más alto Aún Clarines Batiz Batiz Tambores Sonad Clarines Sonad Sin parlamentos Sin deteneros A discutir Con nadie Sin preocuparos Por el tímido Ni por el que llora O el que reza Sin preocuparos Por la súplica Del anciano Al joven Acallad Las voces De los niños Acallad Los ruegos De las madres Agitad A los muertos En sus ataúdes Mientras Aguardan La carroza Fúnebre Batiz Con fuerza Oh Terribles Tambores Sonad Alto Clarines Muy bien La nueva épica Instala La nueva épica ¿Cuáles son Los héroes? ¿Eh? Los tambores Los clarines Del pueblo Ahí Sufriendo Bueno Otro más De hojas de hierba Sí De afligidos Ríos retenidos De afligidos Ríos retenidos De aquello Mío Sin lo cual Yo no sería nada De lo que he decidido Hacer ilustre Aunque me quede solo Entre los hombres De mi propia voz De mi propia voz resonante Del cuerpo Del cuerpo Correspondiente Oh Para ti Quienquiera que seas Tu cuerpo Correspondiente Oh Este Tu mayor Delicia Del roer Hambriento Que me devora Noche y día De momentos Sinatos De dolores De dolores Vergonzosos Cantándolos Cantándolos Buscando algo Todavía no encontrado Aunque lo haya buscado Activamente Durante muchos años Cantando el verdadero Canto del alma Caprichosa al azar Renaciente con la más vasta naturaleza O entre los animales De eso De ellos Y de todos Cuanto los acompaña Hablan mis poemas Del olor De las manzanas Y de los limones Del apareamiento De los pájaros De la humedad De los bosques Del lamer De las olas Del loco empuje De las olas Sobre la tierra A ellos Canto Entonando alegremente La obertura Anticipando los compases La intimidad bienvenida La visión Del cuerpo perfecto El nadador Que nada Desnudo En la piscina O flotando Inmóvil Tendido De espaldas La forma femenina Aproximándose Yo pensativo Sufriendo tembloroso El amor De la carne Redacto La lista Divina Para mí Para ti O para cualquiera El rostro Los miembros El índice De pies a cabeza Y lo que ello suscita El delirio místico La locura amorosa El total abandonó Acércate Escuche en silencio Lo que ahora te susurro Te amo Oh Soy todo tuyo Oh Huir tú y yo De la gente Alejarnos totalmente Libres Libres Sin ley Dos gavilanes En el aire Dos peces En el mar No son más libres Que nosotros La furiosa tormenta Atravesándome Velozmente Yo Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás para nosotros Solo gocemos el uno del otro Y agotémonos mutuamente Si así ha de ser Del capitán Del piloto A quien rindo A quien rindo el barco Del general que me ordena Que ordena a todos A quien pido permiso Del tiempo acelerando el programa En verdad he perdido demasiado tiempo Del sexo De la ordimbre y de la trama Del aislamiento De las frecuentes quejas en soledad De tanta gente cerca Pero no la persona que necesito Del suave deslizarse De unas manos sobre mí De unos dedos Penetrando mi pelo y mi barba Del largo beso insistente En la boca o en el pecho Del apretado abrazo Que me embriaga a mí O a cualquier hombre Que me rinde en exceso De lo que el esposo divino sabe De la obra de la paternidad De la exultación La victoria Y el alivio de abrazo De la compañera en la noche De los poemas vivos en los ojos De las manos De las caderas y los pechos Del brazo tembloroso que se aferra De la curva que se encorva Y del abrazo Del lado a lado La blanda colcha que se aparta De ella que no está dispuesta A dejarme marchar Y de mí tampoco dispuesto a irme Solo un momento Oh tierna compañera que me esperas Y ya vuelvo De la hora de las estrellas que brillan Y del rocío que cae De la noche en que emerjo en un momento Y salgo volando Yo te celebro Acto divino Y a vosotros Hijos engendrados Y a vosotros Robustos lomos Bueno Últimos años Después de sufrir Un accidente cerebrovascular En los arboles Del 1873 Whitman fue animado A mudarse desde Washington A Nueva Jersey Junto a su hermano George Y su madre Que ya estaba muy enferma Y murió ese mismo año Durante el mes de mayo Ambos sucesos fueron difíciles Para Whitman Y lo dejaron deprimido Se quedó en casa de sus hermanos Hasta que pudo conseguir Una casa propia Sin embargo Antes de lograrlo Pasó un periodo brillante En la residencia De su hermano En Candén Donde también vivía Donde también vivía su otro hermano Edward Inválido desde su nacimiento Fue una época altamente productiva Publicando tres versiones más De Hojas de Hierba Entre otras obras También fue entonces Cuando recibió la visita De Oscar Wilde Y del pintor Thomas Hickens En 1884 Cuando su hermano Y su nuera Fueron forzados A mudarse Por sus negocios Compró su propia casa En el número 328 De la casa Mikle Y comenzó a tener trato Con Mario Akes Davis Una vecina viuda De un capitán de marina Se mudó junto a Ella, ¿no? Se mudó junto a Wittman En febrero de 1885 Para servir de ama de llaves Como pago del alquiler Yo pensaba que había una relación amorosa Pero no Era para Eso Llegó a la casa La mujer esta Con su gato Un perro Dos tortugas Un canario Y otros animales domésticos Durante ese periodo Wittman produjo Varias ediciones más De Hojas de Hierba En 1876 1881 Y 1889 Es decir que cada Tres o cuatro años Revisaba el libro Y lo corregía Y lo publicaba Mientras se aproximaba El fin del año 1891 Preparó una edición final Llamada comúnmente Del lecho de muerte Escribió Hojas de hierba Al fin completo Luego de 33 años De mutilaciones En todos los tiempos Y humores de mi vida En clima pobre Y completo En todas las partes De la tierra En paz Y en guerra Joven Y anciano Preparándose Para su muerte Hizo elegir Un mausoleo De granito Con forma de casa Por unos Cuatro mil dólares Y lo visitó Varias veces Durante su construcción En su última semana De vida Estaba muy débil Como para manejar El cuchillo Y el tenedor Y escribió Sufro todo el tiempo No tengo alivio Ninguna escapatoria Es monotonía 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 En el dolor Murió en marzo De 1892 Fin de siglo ¿No? Una autopsia Bueno, estos son los chismes ¿No? Una autopsia reveló Que sus pulmones Habían disminuido A un octavo Su capacidad normal De respiración Como resultado De una bronquitis pulmonar Y que un absceso Del tamaño de un huevo En su pecho Había bloqueado Una de sus costillas La causa de su muerte Fue oficialmente Plebresía En el lado izquierdo Contusión En el miembro derecho Tuberculosis general Y nefritis Parenchimatosis Estaba hecho todo ¿Y qué edad tenía? 72 ¿Para esa época? No era Bien No La había vivido Una visita pública De su cuerpo Fue organizada En su casa de Camden Más de mil personas Música en vivo Música en vivo Y bebida Y su funeral Se convirtió En un espectáculo Público Murió A los 72 años Un amigo de Whitman El orador Robert Ingersoll Se encargó Del discurso mortuorio Más tarde Los restos De los padres Y los hermanos De Whitman Y de sus familias Fueron trasladados Al mausoleo El estilo de vida Vagabundo De Whitman Fue adoptado Por el movimiento Beat Y sus líderes Como Alain Gilbert O Jacques Herouac Y también Por los poetas Antibelisistas Adrián Reed Y Gary Cinder Lorenz Ferlingetti Se contaba A sí mismo Entre los hijos Rebeldes De Whitman Y el título De su colección De 1961 Al partir De San Francisco Es una deliberada Referencia Al famoso Poema de Whitman Que hemos leído Al partir De Pau Manó Al partir De la Víborada La isla El gran escritor Argentino Jorge Luis Luis Borges Admiraba mucho A Whitman Y más de una vez Aclaró Que se vio Ampliamente Influido Por su literatura Cuando no Obsesionado En el prólogo A su libro El oro De los tigres Borges Sin embargo Matiza Para un verdadero Poeta Cada momento De la vida Cada hecho Debería ser Poético Ya que Profundamente Lo es Que yo sepa Nadie ha alcanzado Hasta hoy Esa alta Vigilia Bronwyn Y Blake Se acercaron Más que otro Alguno Whitman Se lo propuso Pero sus Deliriedades Enumeraciones No siempre Pasan De catálogos Insensibles Ahí está Ahí está El Borges Depreciativo De todo el mundo Más tarde Borges Escribiría Un poema Dedicado A la memoria De Wilman Titulado Candén 1892 Que fue El lugar Y fecha De la muerte Bueno Hasta ahí Entonces Porque Bueno Hasta ahí No sé Pero que Entonces Escribió Dos libros Porque ahí Hace referencia A la novela Del principio Sí Escribió Muchos otros libros Porque se dedicó A la escritura Pero después No están traducidos Al español Estos son los traducidos Y puestos en venta Estos dos Hojas de hierba Y este El canto a mí mismo Bueno Pero que Nosotros seamos Un poco ignorantes Y que no podamos leer En inglés Igual estaría bien Saber qué cantidad De libros Ha publicado Bueno Pagar esa deuda En una De acuerdo No voy a averiguar Ok Presentación Digo porque No Sí, de todas maneras En otras biografías Hablan de esos libros Y de esas novelas Pero no No es como en otros Poetas que hemos visto Que hay una lista Una lista de obras publicadas Es llamativo Porque yo también Me preguntaba Y he buscado En varios lugares Y he encontrado Estas dos referencias Sí Entonces no sé Y hay un tercer libro Que está traducido Al castellano Pero que no sé No lo encuentro Bueno Ok Bueno aquí hay que decir Que tenemos música de fondo Pero que son de los vecinos Que nosotros no estamos Bien insonorizados Pero que es El enfrente Que están Limpiando Y cuando limpian Pues ponen la música A tope Para tener energía Para el movimiento Y después hay un poema Muy famoso Que hay dudas Sobre su autoría Que se llama No te detengas Ah sí Lo habías traído Lo habías traído Lo habías traído Sí Pero que lo saqué Porque no había discusiones No se sabía Si era de él O de quién O de alguno De sus seguidores Que lo había escrito Y estaba la autoría En lugar Ah sí Sí Está publicado En las dos mil De una noche Ajá Y se ponen No sé si el amigo Al cual alude En el poema No era Oscar Wilde ¿No? Claro No sé Que lo puede visitar Ah sí Que después dice Llegó mi amigo Claro Lo fue a visitar Oscar Wilde Claro Claro Puede ser Ahí Haciendo Curiosidades Atando cabos Claro Exacto Atando cabos Hola Hola Buen invitado de hoy Entre los jóvenes nuestros A ver Virginia Valdominos Qué tal Virginia Pues muy nerviosa Estoy muy contenta A la par que nerviosa Porque son poemas inéditos Los que traje hoy Son poemas que no había leído Hasta ahora Había escrito Pero no había tenido La oportunidad O producido la oportunidad De leerlos Y gracias a A este programa Pues Los he trabajado Un poquito Para traernos Y compartir con vosotras Esta Primitura Esta primicia Y has publicado Anteriormente Sí He publicado Dos libros Vamos a trabajar Y escribo Cuando el amor descansa Que son del 2011 Y del 2013 Y entonces Desde ahí No he publicado Pero no he dejado De escribir Claro Entonces tengo mucho material Ahora Y me parece que Claro Voy a tener que publicar Algún libro Porque hay mucho material Que está sin trabajar Que está como Hay salvaje Pero está Entonces Bueno Y has traído Alguna poesía De tus libros Publicados No Así vemos El cambio Que se produce He traído Todo inédito Ah Todo inédito Bueno Se puede ver El programa anterior Donde leímos Lo publicado Y ver Con quien se presentó Te presentaste La otra vez Con Juan L. Ortiz Juan L. Ortiz Con una poeta grande Entonces ahora es con World Week Muy interesante Vale Entonces hay Hay algunos poemas De una carpeta Que dice 2016 ¿No? He traído algunos De otra 2014 2015 De una carpeta Que dice Podemos Y algunos De los últimos Son largos Entonces con un Con la ergo No me conformo Bueno Y de la última Publicación ¿En qué año fue? De la última 2013 Ah Y después Escribo Cuando el amor Descansa Cuando el amor Descansa Entonces A partir de ahí En diferentes carpetas Te escuchamos Lo que tú digas Bueno Vamos a empezar Por este Que pasa Se titula Tropos Que es de un verso De Oliverio Girondo Y es el punto 4 Del poema Tocoporos Empieza Tocoporos El de Oliverio Girondo Bueno Punto 4 Es el que rompió Con todas las Hasta algún extremo Donde no se entiende Lo que dice ¿No? Quería romper La palabra Oliverio Bueno La locura Se ha apoderado Del asesinato Ya no se mata Por doquier Se ama Por doquier Lo que no es de nadie Arde el agua De la sociedad En la nube De pólvora Arrinconados Contra nosotros mismos La levedad Del ser Es una parsimonia De la pantomima Mentira Inacabada Balsa De muchedumbre Gritando Desolada Tratando De sostenerse En un sueño De traiciones Espejo Femenino Donde descansan Los paraísos Invernales Y los saltos Cualitativos Donde la puntuación Confunde Porque nos comimos Alguna frase O negamos O reprimimos Y el lector No sabe Pero sabe Hubo un salto Cualitativo Entre nosotros Algo que no fue De cantidad Sino de calidad Hubo una blasfemia Que nos hizo ricos Un sur ardiendo Y un norte Reflejado En las cumbres De las montañas Vi las nieves Rasgando Los cielos Y los cielos Por debajo Del mar Y sin embargo Era sueño Y desolación Y también Vi a los hombres Arrastrándose Tras nosotros Llorando Tras nosotros Pidiendo Un poco De amor Un poco De pan Acorrolándonos Hasta el horror Bebe La montaña Del horror Vive La hipocresía De la palabra Bella La frescura Del verano Asfixiado Y el hilo conductor De la noche Cuando tirando De nosotros Hasta la boca Del pez Que pescado Yace sobre nuestro comensal Que no sabremos De él Hasta el futuro Un renglón más Un verso más Imaginad las alas De las aves Sobre los laureles Bruja Enfermedad Brujería Del emblema De los misterios Magia Porque el sol Rima Con amor O con Dios Si la consonante Abre su espectro Hasta lo inconmensurable Si no Solo es un rastro Del rayo Que resquebraja La pasión Del vino Y del dinero Huida Al coma Profundo Que envenena La sangre De avaricia Y discordia Nuestra sangre Era de sangre En derredor Del amor Fueron asesinados Mortajas preparadas Para la veda Venta de mujeres Se enorgullece De los resultados Cálices desnudos Gritan los terráqueos Condensaciones disfrazadas Y desplegadas Con luces Sin imagen A mí me parece Imposible Tal disturbio ¿Será quizás Una reliquia A la eternidad O qué Esta escritura? No había tiempo Para preguntas Ahora fluye Desconsolada Su existencia Y vaga Por donde Ninguno Un hombre Se atrevió A vagar Es un hombre Que nos recuerda Quienes somos Los que no tienen Miedo a nada El futuro Los que no se cansan Ni se destruyen Pues nacen muertos Algo se rompe Entre nosotros Es el amor Somos vagos En valores Óptimos De circunstancias Y horrores Expuestos En museos Holocaustos De la palabra Extrema Llevada A sus últimas Consecuencias Mataron Mataron Todas Las combinaciones Y quieren Acabar Con nosotros Pero lo imposible Pero lo imposible De lo posible Lo aterido Del verbo En su desventura Adviene Adviene a cada rato Pues es presente Su presentificación A condición De ser original Y primera Arde Arde Socorro Los tentáculos Adquieren síntesis Socorro Arden Adviene la mañana En mi mirada Mácula En el polvo De la palabra Que somos En la escritura Si no No seremos nada En realidad Es del 2013 Ah, eso se termina Sí, es el punto 4 De un poema La primera La primera La primera De la primera De la primera Sí, es Un genio Bueno, casi Es un genio Vergüenza Otro poema Sí Muy distinta Mucho cambio En la poesía Desde el primer libro A este Y además Más y más Y me están Vergüenza Otro poema Sí ¿De qué año? No sé El otro en el 2013 Este, no sé En el del año De la publicación Del último libro Que nos engaña Sí Bueno Me cuesta decir Pero bueno Esto Claro La poesía En sí Se desarrolla Más allá Del poeta ¿No? Más la poesía La poesía Es la que crece Bueno Junto con el crecimiento Pero Adelante va la poesía Y la arrastra Me da vergüenza Perderme Me da vergüenza Prenderme Del pasado remoto En el paso Del tiempo Que vierte De los anaqueles Del amor Sobre la muchedumbre Me da vergüenza La oscuridad Del pánico ¿Quiénes fueron Mis antepasados En esta oriunda Escalada Del alóbice? Prefiero morir En la frenética Carrera del escarnio Que ennoblecerme En las batallas Del oro Donde siempre mueren Los que menos merecen Hija de cuétares silvestres Pájaros Son los eternos Elementos Del pacífico Atlántico Invernal Que trajiste Hasta nosotros Del amor Las garras De la muerte Creímos En vosotros Nos mentisteis Con escapularios Malditos Y ahora Claváis Vuestros puñales En el corazón Del hombre Del niño Matáis La sonrisa Del jugar El alma De volver A nacer A cada instante Sois la barbarie De la que no quiero Pertenecer Ni partir Escuchad Las voces Misteriosas Que hacen El amor En vez de amarse Venís Del otro lado Opa Los infernales Poseéis Los medios De difusión Pero la historia Arrancará De los huesos Las figuraciones Últimas Los mercurios Y las sirenas De la verdad Sabrán Por nosotros Cuáles fueron Los fines Tumultuosos Que arrancaron De la Dios Todas las pasiones Los instantes Del verso Los maremotos De la palabra Dicha Que nos hace felices Que a pesar De vuestras vergüenzas Que no tenéis Pues sois seres Pacíficos Por delante De la era De la vegetación Aniquiláis Los anaqueles Y nos dejáis La página en blanco Que reconoce Que reconoce la verdad De la historia Que hace de sus hijos Posesivos Escarnios Engalantes Diamantas Ardientes En tus ojos Otros Harán nuestro reino De mundo Del más acá Entre nosotros Una producción Del amor De la sublimación De la guerra De la cultura Si hacemos el amor Más allá De toda religión Más allá De cualquier mar Oceánica presencia Que enclava En tus ojos El vértigo Del lenguaje El azul De los días En libertad La lengua Clamando su espacio En tu corazón En nombre De Dios En nombre De los celestiales Caminos A ninguna parte En nombre De las tiranías De vuestro anacoreta El esclavo Siempre huyó De vosotros Aquí y allí Pero tenéis los medios Para quebrantar La ira De la risa El armamento Necesario Para poseerlo todo Creyendo En la irremediabilidad Del pavo Aniquilasteis Los encantos Del mo En el precipicio De la belleza Es hora De confesarlo todo No soy hija vuestra Soy del lago De la fe Solo del lago De la fe Se reflejan Incas Amuletos De descendientes Árabes Imágenes fantásticas Mayas Esculturas A los hombres Minerales Aztecas Sangre envenenada De amor Gitanos Mordiscos A la realidad Órdenes inversas Inventándolo todo Sigo tu voz Que me declama Guía mis tentáculos Serviciales Ama los rincones Transeúntes Del horror La lectura profunda Del fracaso El orden Del desorden Ya utilizado En otros versos Que vuelve Para buscar Un orden En lo conocido Atrévete Con todo Ama lo inasible Con todas tus fuerzas Lánzate al vacío De las palabras Que te llevarán Por caminos Amigos De incontables Poetas Esos son mis pasos Los fragantes Amores De mis amores Los que necesitamos Todos Y no sobran Entre nosotros Pues es incontenible El viento De tu voz Para todos Entre todos Verdades infinitas Haciéndose pedazos Frases Frases en primera Y segunda persona Y el tercero En discordia Que enclava En tu mirada El orangután De los tiempos Que se traga La libélula Que trabaja Poniendo luz A la luciérnaga Resucitada Nocturna pasión De despertarse En medio Del sueño De verano Caliente Torrente Submarino Enamorada De ti Cantándote Hasta perecer En un orgasmo De serenidad En un hálito De suspiros Instalados En la calle De tu recorrido En la fama Que proclamas En tu reino Reino De levedad Y nube Mayor tesoro Que descubrí En los estantes De nuestro pasado Amado Que es hoy Aquí Entre mis manos Colgado De tus ojos Que son mi corazón Querido lector Me da vergüenza Que me hagan Avergonzar Del amor Mientras matan A los hombres Hermanos En los callejones Y nadie Dice nada Es como si hubieses Encontrado tu música Una musicalidad En tu verso Como que El encuentro Con esa particularidad De cada uno Porque Son músicas Indrepetibles Cada uno Uno tiene Esa propia música Hay que encontrarla Uno va a encontrar Esa Esa cadencia ¿No? Ese devenir Pero a veces También cambia No O supongo Que la construcción De un poeta Pero que Que uno también Se va encontrando De repente Con algo Que no Que no Que pasaba antes Que son Que son Pero también Hay una cosa Que yo he notado Que este programa Ha hecho en mí Por eso Trae los dos Estos programas Porque Que me ha permitido Leerlos Y no destrozarlos Y no destrozarlos O sea ¿Sabes? Tolerar también eso O sea Como Los poetas Me han enseñado Que Que podía haber algo ahí ¿No? Sí que hay prejuicios En uno Sí La crítica La censura Y tal Cuando Y cuando lees A los grandes poetas Y ves Esa diversidad Y que eso también Es poesía Puede formar parte De eso Que quizás no está ¿No? De todo Claro Entonces dejar Que tu historia Como escritor Se produzca Y luego Y luego Pero fíjate Que señalan Que dejar el aislamiento Y meterse en el mundo De los poetas Eso te hace Poetas Dejar El aislamiento Esa cosa Cerrada ¿No? Donde uno es uno Donde uno es uno mismo ¿No? Es todo lo demás Que hace Si no entras en el mundo No No ponemos parte Y ese mundo Se va a encargar ¿Eh? Ya es más Que la extensión De tu cuerpo Es otro mundo Que se va a encargar De que la poesía Inconscientemente Tome caminos O tiros O Cadencias ¿No? Hay un acorismo Por lo que dices Un acorismo De Rodolfo Alonso Que dice Quisiera Hablar de mí Sin olvidar a nadie Claro Y claro Bueno Adelante Escribo Escribo Yo soy otro Decía mi voz ¿No? Ahí empezó el asunto Yo Yo es otro Escribo Frente al mar Pierdo mi mirada En las insoslayables Fronteras del amor El mar Irrumpe Contra mis ojos Desesperados Por volar Surcos Que trazan El devenir De las olas Al compás De bravos Azules Gaviotas De marfil Coronan Un cielo De porvenir Indicando Con sus símbolos Un nuevo idioma Profundo Leaje Del pleno Atardecer Habla del hombre Que construye Este universo De golondrinas Esta mirada Que se hace Entre las nubes Del hambre Que rugen La tempestad Y los que publicaste Ahí en Que me habían gustado Los que publicaste Con Estrella Del Volga Eso es Sí Aquí tengo Con qué Lo siguiente Jeremia Aquí Estrella Del Volga Un pseudónimo Arremetiendo Contra el solsticio De la marea Navego Mundos No vividos En la piel De los poetas Soy ella Llama sangrante Poesía Dadora universal Aterrizando En las cumbres De la pasión Y descendiendo A los abismos Del silencio Para arrancar Al hombre Un alarido Aullido Espectral Que nace De las sombras Y siembra sonido Rumores De versos Nacidos Para dar aliento A los que aún No hacen el amor Muy bien Hay otro Hay otro A ver Bueno yo he leído dos Hay más Pero A veces es este Lo publicó En Facebook Los escribí en Facebook Estos Ah Los escribiste en Facebook Sí Lo que empecé a escribir En Facebook Amar Armar Los riscos De la madrugada Con el amor Que destilan Las fieras Aúllan Los desprevenidos Entre las sombras De la locura Aclimatándose A las caricias De la bruma Con la sal Sobre las espaldas Tú Que gritas Las miserias De un pueblo Y nadie te oye El que fija En el diamante Su ojo El que trama La ruta perdida En el silencio Cómplice Del laberinto Aquel que ensaya tiempos Y el que abrevia Las constelaciones De la página Triunfamos Tirando De la cuerda Hundimos Una vez más Bajo el sol Nuestras carnes En el cuerpo De la palabra Imagen Que estalla De pasión Al compás Y brilla Muy bien ¿La bruma? Muy bien Aplausos Muchas gracias Por estar con nosotras Y debemos crecer Claro Como la hierba fresca Claro Como la hierba Sobre la hierba Muy bien Así que ¿No? Que seguiremos Seguiremos adelante Seguimos adelante Muy bien Estamos en el cambio Seguimos el próximo día Gracias Adiós Hasta luego Adiós Adiós